El plástico y el vidrio por la falta de porosidad no son los mejores materiales para la permanencia. Me han preguntado muchísimo si el acrílico es compatible con el vidrio. Tendrás que usar grandes cantidades de pintura, dejar secar y por supuesto, tampoco utilices tazas cerámicas porque va a ser la misma cosa. Como están esmaltados, en este caso es vidrio y la superficie es tan poco absorbente que va a tender el acrílico a caerse. Lo pudieras hacer si fuera solamente y únicamente para fines decorativos.